Mis queridos suscriptores, clientes y amigos, los saluda Leiber Díaz. El día de hoy conoceremos en detalle todo el equipamiento que tiene para ofrecerles la nueva Ford Explorer ST modelo 2023. Si están interesados en adquirir un vehículo con estas características, me pueden ubicar el número que está aquí en pantalla. Les puedo gestionar el crédito hasta por el 100% del valor de este vehículo, la retoma de su auto usado para que lo den en parte de pago, estrenen y se lleven uno como este. Recuerda que si te agradan los videos que se emiten a través de este canal, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comenta y comparte. Ahora sí, demos inicio a este video. Contaremos con una amplia y robusta parrilla frontal donde destaca el acabado piano black. Vamos a tener también acabados en piano black en la parte inferior. El logo ST en color rojo, haciendo referencia a esta versión de la división deportiva de los vehículos Ford, Ford Performance. La inscripción Explorer en la parte superior con acabado piano black. Vamos a contar con entradas de aire sobre los costados. Este vehículo cuenta con sensor de luz, sensor de lluvia, luces de marcha diurna con tecnología LED. Allí podemos apreciar sus cocuyos, allí tenemos sus luces medias, allí tenemos sus luces altas. Este vehículo cuenta con luces altas de forma automática. Allí podemos apreciar sus luces antiniebla con tecnología LED. Allí podemos apreciar sus luces direccionales, las cuales se incorporan en sus espejos retrovisores laterales. Como pueden apreciar, una vez desbloqueamos el vehículo, se nos proyecta en el piso el logo de esta versión, el logo ST. Así se aprecia desde la parte posterior y allí tenemos su tercer stop. Contaremos con barras laterales para el techo. Sobre los costados tendremos acabados en piano black y la inscripción Explorer. Esta versión equipa unos imponentes rines de aluminio que son de 21 pulgadas. Estos rines vienen en color negro. Tendremos mordazas o calipers en color rojo, contribuyendo así con la apariencia deportiva de esta versión. Tendremos frenos de disco de alto desempeño para sus cuatro ruedas. Se complementan con sistemas de seguridad como lo son Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado EBD, asistente de frenado de emergencia. Estos sistemas se complementan para que tengan frenadas seguras sin perder el control del vehículo en distinto tipo de situaciones y terrenos. Vamos a tener sensor para medir la presión de las llantas. Control de tracción, control de estabilidad, control de curvas, control de descenso, sensor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado. También sistemas de avanzada como lo son alerta anticolisión, alerta poscolisión, asistente anticolisión con frenado de emergencia automático, asistente de arranque en pendiente, asistente de manejo evasivo, control antivuelco, control de balanceo de trailer, control de velocidad adaptativa con stop and go, detector de peatones, alerta al conductor, sistema de alerta y permanencia en carril, sistema de centrado en carril. Estos sistemas de avanzada Ford los denomina Ford Copilot 360. Dentro de su cabina estaremos protegidos por un total de 8 airbags. Tendremos los frontales para el conductor, para el pasajero, laterales de torrents en ambos costados, laterales de cortina en ambos costados y los de rodilla de la parte delantera. Como ayudas de estacionamiento tendremos sensores en la parte delantera, sensores en la parte posterior que se complementan con una cámara de 360 grados. Esas cámaras se activan automáticamente cuando colocamos el vehículo en la posición de reversa. Y podremos visualizarlo en la pantalla de infoentretenimiento. Aquí tendremos una visual de la parte posterior y aquí la visual de 360 grados para ver lo que está alrededor del vehículo. Tendremos líneas fijas que nos van a servir de guía para estacionar el carro y también líneas dinámicas, las cuales predicen la trayectoria que va a tomar el vehículo con base a los movimientos que yo vaya realizando con la dirección. Aquí vamos a tener las instrucciones que nos van a ir indicando los sensores de estacionamiento. Este carro en todo caso cuenta con asistente de parqueo. Es un asistente de parqueo avanzado con el cual el vehículo va a intervenir directamente los pedales y la dirección del vehículo. Podremos parquearlo de manera perpendicular o paralela. En esta parte posterior tendremos una antena tipo aleta de tiburón. Un spoiler posterior bastante prominente, luce bastante deportivo y atractivo. Se complementa muy bien con su tercer stop. En la parte baja tendremos acabados en piano black. Su baú lo podremos abrir de forma eléctrica de cuatro formas desde el puesto del conductor a través del botón que está aquí en la puerta. Aquí vamos a tener una leve indicación para saber dónde debemos presionar. A través de la llave con un doble toque en el botón dispuesto para ello. Y la cuarta forma es a través del sistema de manos libres con el cual el vehículo detecta la proximidad de la llave. Y si paso mi pie por la parte baja, él va a abrir el baúl. Ideal cuando tengo las manos ocupadas. Asimismo, pasando el pie por allí, también podré cerrar el baúl. Aquí vamos a contar con un espacio aquí en la parte baja. Sobre los costados vamos a tener más espacios. Considerando únicamente el espacio que tenemos aquí, vamos a tener una capacidad de 515 litros. Podremos abatir esta tercera fila de asientos. Lo podremos hacer de forma eléctrica a través de estos interruptores que tenemos sobre el costado derecho. Podremos abatir en principio únicamente el 50% de forma eléctrica. Podremos abatir el otro 50% de forma eléctrica. Podremos volver a elevar nuevamente los asientos de forma eléctrica. O si lo deseamos, también podremos abatirlos los dos al mismo tiempo de forma eléctrica. Para ello tenemos estos interruptores aquí de la parte derecha. Contaremos con espacios para sujetar cosas en la parte inferior, en la parte superior. Una salida de 12 voltios. Si tenemos la tercera fila de asientos abatida, el espacio que vamos a tener aquí aumenta a 1,356 litros. La segunda fila de asientos la podremos abatir de forma manual. En disposición 40, 20, 40. Si lo hacemos de esta forma, vamos a aumentar su espacio en 2,486 litros de capacidad total en el baúl de esta Ford Explorer. En su tercera fila de asientos vamos a encontrar en la parte superior salidas de aire acondicionado. Vamos a tener sobre los costados espacios para guardar bebidas. Tendremos, por supuesto, dos apoyacabezas y cinturones de seguridad de tres puntos. En su segunda fila de asientos vamos a tener muy buenos espacios. Los espaldares de esta segunda fila de asientos se pueden reclinar un poco para ir más cómodos, para ir más acostados. También podremos desplazar esta segunda fila de asientos hacia atrás y hacia adelante. En las puertas de la segunda fila de asientos tendremos materiales blandos en la parte superior, materiales con cuero en la parte intermedia, así como para sus apoyabrazos. Tendremos costuras en color blanco. Contaremos con algunos acabados en piano black por aquí, materiales plásticos claros en esta zona, manijas plásticas con apariencia cromada. Tendremos espacios para guardar documentos en los espaldares de la primera fila de asientos, una salida USB tipo C y una tipo A, un portabebidas aquí en la parte baja. Tendremos un apoyabrazo central con dos portabebidas incluido. Para el entretenimiento de las personas que van en la segunda fila de asientos, tendremos pantallas en los cabeceros de la primera fila de asientos. Incorpora entrada auxiliar, puerto USB, puerto con entrada HDMI, para reproducir el contenido de entretenimiento de su interés. En la parte interna de su capó, vamos a contar con este cobertor que ayuda a mitigar el ruido que aquí se emite y asimismo a regular la temperatura de esta zona. El corazón de esta Ford Explorer está compuesto por un poderoso motor Eco Bus 3 litros. Es un motor V6 biturbo, es decir, vamos a tener un turbo para los tres cilindros de la parte derecha y un turbo para los tres cilindros de la parte izquierda. Es un motor capaz de desarrollar 400 caballos de potencia a las 5500 revoluciones por minuto y 563 newton metros de torque a partir de las 3500 revoluciones por minuto. Es un vehículo 4WD donde tiene prelación principal la tracción a las ruedas traseras, es decir, vamos a empujar el vehículo directamente desde las ruedas posteriores. De esa forma podremos tener mayor control del vehículo y una experiencia de manejo más deportiva. Para administrar la conducción, el vehículo cuenta con varios modos de manejo. Se acopla a una caja automática de 10 velocidades. Para manipular sus cambios, vamos a tener un selector rotativo de cambios, que es este dial que tenemos aquí, en el cual vamos a tener las posiciones normales que una palanca tradicional, parking, reversa, neutro y el modo dry, donde ya podremos conducir el vehículo de forma normal. Si queremos tener un modo de conducción más deportivo, podremos activar el modo manual y operar los cambios a través de los paddle shifts que están detrás del volante. Sobre el costado derecho tendremos cambio más y sobre el costado izquierdo tendremos cambio menos, así como los carros de Fórmula 1. Este vehículo cuenta con freno de estacionamiento de regulación eléctrica, es este que tenemos por aquí. Vamos a contar con sistema de auto hold. Tendremos auto start and stop, aquí podremos apagar el control de tracción, aquí podremos activar el control de descenso y con este otro dial que tenemos acá, podremos manipular los modos de conducción que tiene este carro. Vamos a tener el modo de conducción normal, un modo de conducción eco o económico, vamos a tener un modo de conducción sport. Cabe destacar que la interfaz de su panel de instrumentos, como lo pueden evidenciar, va cambiando en la medida en que vamos cambiando el modo de manejo. Y vamos a contar con un modo remolque por si le instalamos algo al vehículo. Estas son las llaves de la Ford Explorer ST, son unas llaves inteligentes en las cuales vamos a tener los siguientes interruptores. Candado abierto sirve para desbloquear el vehículo, los espejos se despliegan automáticamente y se va a proyectar el logo ST en el piso. Candado cerrado sirve para bloquear el vehículo, los espejos se abaten electrónicamente. Si bloqueamos y presionamos dos veces este botón, nos va a servir para encender remotamente a esta Ford Explorer. Desde aquí también la podremos apagar. Un doble toque en este cuarto botón para abrir a la distancia su baúl y por último sus bocinas de pánico para ubicar el carro en el estacionamiento. Aquí vamos a tener la llave manual. En todo caso tenemos sistema de apertura de puerta sin llave, con el cual el vehículo puede estar bloqueado como en este caso, pero si me acerco y tengo las llaves conmigo, puede ser en mi bolsillo, bastará con colocar la mano en la manija para desbloquear el vehículo. Si lo queremos bloquear, bastará con pasar nuestro dedo por esta zona de aquí. También vamos a tener entrada con clave, únicamente sirve para acceder al vehículo. Si lo queremos bloquear desde acá, bastará con presionar estos dos de aquí. Contaremos con sillas forradas con cuero. Es un cuero de muy buena calidad que cuenta con unas costuras en color blanco, lo cual le da una apariencia llamativa al interior del vehículo. Estas sillas de la parte delantera cuentan con regulación eléctrica. En distancia, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. También podremos elevar la zona de las rodillas o de las piernas, hacia arriba por supuesto, hacia abajo, regular su espalda, hacia adelante, hacia atrás. Tendremos ajuste lumbar. Y lo mejor de todo es que vamos a contar con un sistema de masajes. En las dos sillas de la parte delantera, esto es fabuloso e ideal para viajes largos. Podremos configurar la intensidad y la zona que queremos masajear. Su volante también se puede ajustar de forma eléctrica en altura y en profundidad. Contaremos con tres memorias para guardar nuestra posición de manejo. Para el resto del vehículo vamos a encontrar materiales como volante forrado con cuero. Tendremos protuberancias para que las manos vayan mucho más cómodas. Cabe destacar que este es un volante deportivo, por eso vamos a notar que su tamaño es un poco más pequeño y viene achatado en la parte baja para brindarnos una sensación de mayor deportividad. Tendremos acabados en piano black por aquí, el logo ST en esta zona. En la parte central vamos a tener materiales en piano black. Esta zona luce muy atractiva a la vista, la verdad. Por acá vamos a continuar con materiales en piano black. Por aquí en la parte central tendremos materiales plásticos, apoyabrazos forrado con cuero. Tendremos unas texturas en esta zona que lucen y se sienten muy bien al tacto. En la parte superior de sus puertas tendremos terminaciones blandas, acabados con cuero por aquí, cuero para sus apoyabrazos. Se mantienen las costuras en color blanco, acabados en piano black en esta zona. Acabados plásticos claros por aquí que hacen que luzca muy bien. Manijas plásticas con terminaciones cromadas. Dado que tenemos llave inteligente para darle vida a este vehículo, bastará con tener la llave a bordo del carro. Pisamos freno, oprimimos botón de encendido para darle vida a esta Explorer, que cuenta con vidrios de regulación eléctrica, automáticos de un solo toque para bajar y subir. Tendremos espejos retrovisores laterales de regulación eléctrica. Estos espejos retrovisores laterales cuentan con calefacción por si se llegan a empañar. También vamos a tener la posibilidad de abatirlos electrónicamente desde aquí. Bloqueo de vidrios desde acá, bloqueo y desbloqueo de puertas desde aquí. En su panel de instrumentos podremos visualizar múltiple información. Sobre el costado izquierdo tendremos el medidor de velocidad. Sobre el costado derecho amplia información sobre sistemas del carro, medir trayectorias, consumo de combustible, próximas revisiones, cómo está el estado del aceite, infoentretenimiento, entre otras cosas. Sobre el costado izquierdo de su volante tendremos interruptores que nos van a servir para manipular el control crucero. Este es un control crucero adaptativo y cuenta con función stop and go, con lo cual el vehículo es capaz de detenerse 100%. En la parte baja tendremos interruptores para manipular el volumen del sistema de infoentretenimiento. Sobre el costado derecho tendremos interruptores que nos van a permitir interactuar con la computadora de a bordo, navegar a través de las distintas opciones que ésta nos brinda. Tendremos un sistema de sonido premium B&O de 14 parlantes estratégicamente distribuidos para brindarnos una extraordinaria sensación de sonido. Se complementa con esta imponente y gran pantalla de infoentretenimiento de 10,1 pulgadas. Está en posición vertical y bueno, la podremos manipular como les había mencionado de forma táctil. Por aquí en la parte superior noto que tenemos accesos directos a la navegación. Entre otros accesos directos, en la parte baja tendremos un primer botón que nos va a llevar siempre a la pantalla inicial. Un segundo botón que hace referencia a la reproducción de audio a través de emisoras o dispositivos externos que conectemos. Un acceso directo al teléfono para validar nuestra agenda telefónica, hacer llamadas y demás. Un acceso directo al menú de aplicaciones donde podremos interactuar con las aplicaciones que vinculemos con el vehículo. Este sistema es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Eso nos brinda la posibilidad de visualizar aquí otras aplicaciones de interés diario como Waze, Google Maps, Spotify, Deezer, entre otras. Y una última opción donde podremos ajustar las múltiples opciones que este sistema de infoentretenimiento y también el vehículo nos permite. Como sistemas de seguridad, cosas del carro en sí, entre otras. Este vehículo cuenta con iluminación ambiental. Podemos escoger entre distintos colores con los cuales queramos armonizar el interior de este vehículo o sencillamente no tener ninguno. Podremos aumentarle la intensidad o bajársela como nosotros lo queramos. Por aquí también tendremos botones manuales para subir volumen, bajar volumen, pasar las canciones, las emisoras y demás. Luces estacionarias por aquí. Vamos a tener un sistema de climatización. Este sistema de ventilación es automático. Estaremos con interruptores para manipular la temperatura que queremos en el costado del conductor y la que queremos en el costado del copiloto de nuestro acompañante. De tal forma que cada uno pueda hacerlo individualmente sin influir en la temperatura de la persona que vaya al lado de nosotros. Estas sillas de la parte delantera cuentan con calefacción. Tenemos tres niveles de intensidad por si hace mucho frío y queremos calentar el asiento o si por el contrario hace mucho calor y queremos enfriar el asiento. También vamos a tener sistema de ventilación en sus sillas delanteras. El volante para esas mañanas frías cuenta con sistema de calefacción. Aquí por la parte baja tendremos la posibilidad de acceder a este espacio donde tendremos entradas USB y de 12 voltios y un espacio aquí bastante bueno. Contaremos por aquí con dos portabebidas, un apoyabrazo central que si lo abrimos podremos acceder a este primer compartimiento ideal para guardar monedas o lo que se nos ocurra. Si lo quitamos podremos acceder a un espacio bastante bueno, tiene buena profundidad, una felpa en la parte inferior para que no estén sonando las cosas que allí depositemos. Una entrada de 12 voltios. Su guantera cuenta con un espacio bastante bueno, viene con control de descenso. En la parte superior tendremos parasoles con espejo de vanidad incluido, luz de cortesía incluida. En la parte central porta gafas, más luces de cortesía por aquí. Su espejo retrovisor es electrocrómico, es decir, las luces altas del vehículo que ven en la parte posterior no nos van a encandilar, dado que este espejo se va a atenuar automáticamente al percibir esas luces de la parte posterior. Y por supuesto vamos a contar con un techo panorámico de doble panel. Podremos abrir su cortina de forma eléctrica en principio hasta la mitad. Luego si queremos totalmente hasta la parte de atrás o esto se opera de forma eléctrica para abrir. También podremos abrir la parte delantera de su techo panorámico. Ideal cuando queremos refrescar bastante el interior del vehículo. También se cierra de forma eléctrica. Si queremos refrescar tan solo un poco la parte interna del vehículo, podremos elevar un poco esa parte del sunroof, de la parte delantera. Y por último también podemos cerrar por completo de forma eléctrica su cortina. Bueno mis queridos suscriptores, clientes y amigos, hasta aquí este video. Espero que la Ford Explorer ST haya sido de su agrado. Se pueden ubicar al número que está en pantalla, llamadas o WhatsApp para gestionarle lo que requieran para que este vehículo o cualquier otro de la familia Ford sea de ustedes. Si este video fue de su agrado, háganmelo saber con su manito arriba, déjenme cualquier comentario. Y suscríbete a este canal, no dejes de seguirme en mi página de Instagram, donde constantemente publico los vehículos que están disponibles para entrega rápida, así como los vehículos usados que están disponibles para la venta. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.